¡Adiós! Aquí estamos intentando rodar aquí. Estamos intentando rodar ahí con el viento. Muy difícil, llevamos toda la mañana. Adelante, Chavo. ¡Oído! No, ¿qué va, mi teniente? Tengo una pareja de recién casados que alguien le ha contado que por aquí hay langostas verdes. Vamos de nuevo. Vamos al Chavo. ¿Tú me oyes, camión? Sí, vamos para allá. Bien, atentos. Vamos de nuevo. Yo te digo, adelante, Chavo, y tienes que salir inmediato. En un rodaje como este surgen problemas, porque es un rodaje muy duro en la mar, con todas las complicaciones del mundo, con el clima. Todo el mundo se pone muy nervioso en un barco en el que casi no cabemos. Y, sobre todo, el actor, que es el que sufre la presión de todos, algunas veces pierde la cabeza. Joder, hasta que no se marque la claqueta no se para. Cuando queráis, por favor. Ven. La claqueta. 59, 3, segunda. Bien, regulado, mal. No pasa nada, está muy bien. Lo que pasa es que yo me quedaba, me quedaba un poco sin aire. Y les he dicho que no hacía un plano mal. Yo, siempre que termino, lo primero que hago es cogerle y decir, Y Manol, yo estoy contigo a muerte, a la muerte. Muy bonito, ¿no? Sí. ¿Lo sube mucho? No tenía aire, he tenido que subir. ¿No has visto nada que se parezca a un cañón? Nada. ¿Estás seguro? Ten en cuenta que con el paso de los años... Ángel, tranquila. Por favor, déjame a mí. ¡Piloto! Javier empezó siendo mi instructor de buceo. O sea, es un hombre de aventura, de riesgo, de pocas palabras. Precisamente por eso se le planteó la posibilidad de hacer piloto, que es el personaje que es prácticamente así. Mira, Coy, hay mujeres que tienen cosas extrañas en la cabeza, igual que otras tienen gonorrea, y resulta que van y te las pegan. El mundo del submarinismo, el mundo del barco, de la vela, del mar, pues confluyen muchos factores que claramente son, seguramente, por los que me han elegido para hacerla, ¿no? La verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Poder hacer una película y menos con quien la estoy haciendo. Lo más difícil es el principio, el primer acto, digamos. El primer acto, o la primera mitad, un poco más el primer acto. Yo creo que es, para mí, en las historias, una vez que ya han estado presentados los personajes y un poco la trama de movimiento, yo me desenvuelvo muy bien. Quizá me suele costar más la presentación. Pero tampoco me gusta empezar por el principio. Me gusta empezar por secuencias un poco, o de acción, o mecánicas, de dificultad de otro tipo, no de dificultad de personajes, ¿no? No pares el remo cuando le des, ¿vale? Intenta seguir con el remo para que nos dé la sensación. Ese va a ir para abajo. Tú sueltas el remo. Vámonos, tirarás. Coge. Ya, a mí me interesa que desde el anterior ya cae en el agua, aparentemente liquidado. Oye, ¿qué pasa con el pelo de este hombre? ¿Con el pelo? Pues ahora veremos. Lo que hay que hacer. Ya ahí en el agua, yo creo que es el diálogo. ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué? Un gallego. ¿Eh? Se lo saqué un gallego hace ya años. Toallas, por favor. Y Manuel y yo hemos hablado muchísimo de cómo desarrollar la imagen de esta película. Y hemos llegado a la conclusión de que la queremos hacer, en principio, como intento, una película un poco más rota que las habituales. No es que se haga de las normas de una película de aventuras, pero la queremos hacer un poco más dinámicas, cámara a mano desde el primer plano hasta el último. Y yo, personalmente, creo que la paleta de colores me lleva hacia el azul, hacia los tonos fríos, hacia los tonos neutros. Y esto está inspirado fundamentalmente en el mar. A veces es más fácil concentrarse en medio del caos y del ruido que cuando hay un silencio absoluto y todo el mundo está esperando a que tú te concentres para empezar a rodar. Yo a veces prefiero que el ayudante de dirección no pida silencio para que yo me concentre porque entonces ahí entro en pánico. Sin embargo, mientras que todo el mundo está haciendo su trabajo, yo entonces puedo ir haciendo el mío íntimamente sin llamar la atención. Aitana, tú tienes aire pleno, ¿no? ¿Hay patrullas en la zona? Claro. Los de la aduana y los de la Guardia Civil. Sí, pero aquí Piloto conoce a todo el mundo, incluida la Guardia Civil. Él sabe cómo tratarlos, no hay problema con eso. ¿Y Nino Palermo? Tado temprano aparecerá, de eso estoy seguro. ¿Qué vamos a hacer con él? Vosotros ocupados de encontrar el de Igloria y dejad que yo me ocupe de Palermo. ¿Tú? Diría yo, no como soñando, sino que yo me conformaría con un barco. Francisco de Quevedo llega a la tristeza. Yo me conformo con un barco. El Buenaventura está en Chupolo. Y está ahí el Buenaventura. Sí, entonces ya, yo me conformo con un barco, ya si te permite decirlo con un tono. Yo con un barco. ¿Ven? ¿Vamos a irlo otra vez? Yo me pido barco. Yo me conformo con un barco nuevo. El Buenaventura está hecho polvo. Comprarás ese barco, Piloto. Te lo prometo. Mi personaje es un personaje muy ambiguo. Nunca sabes si mientes y dices la verdad. No sabes cuántos ases tiene guardados en la manga. Cuando ya crees saberlo todo, de repente, tac, hay una vuelta y te sale con otra cosa. Entonces eso me parece muy divertido y muy... También a mí como actriz me resulta... A veces tengo que decidir, ¿no? Ahora estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, estoy diciendo parte de la verdad. Y son decisiones que tengo que ir tomando para también ser coherente con lo que va pasando en cada momento, ¿no? ¿Matas algunos cabos? Sí, sí, sí. Cambia cámara, Walter. Hemos cortado y estamos cambiando cámara. Vamos allá. Me podía coger a mí para así de extra. Nadando, que yo he nado muy bien o cosas así, si hace falta algo. Para relleno, para relleno. Corta. ¿Vale? Mi nadie me mata. Me estaba esperando ella con dos billetes para Cádiz. Por fin nos metíamos en la aventura. Aunque para mí la aventura era tánger. En general me gusta mucho estar presente en el set, porque te acerca más al equipo y al director. Ahí es donde realmente se fragua, se hace y se lleva a cabo la película. Y también es donde surgen los problemas. Si no estás ahí para verlos es muy difícil entender de verdad todos los procesos o cómo afectan los problemas a la marcha del rodaje y al desarrollo de la película. Estoy viendo la esquina arriba. Estoy viendo la esquina arriba, ¿eh? Cuidado ahí los fondos. Creo que Tánger está muy acostumbrada a mandar y a llevar las riendas de la situación. O sea que en este caso se siente mucho más cómoda que yo, Aitana. O sea, el asco que es todo, Tánger domina absolutamente, sabe que además tiene un as guardado en la manga y que tiene el as de ganar. O sea que no le preocupa en absoluto. Porque se va. Tú la viste bajarse como yo de aquel barco. Se va en ese barco. ¿O es que crees que nos ha engañado a todos menos a ti? Los hombres, todos juntos, menos nuestro amigo porteño, comprenden lo que ella ha hecho. Y sin hablar, sin decir nada, es un equipo. ¿O es que piensas que nos ha engañado a todos menos a ti? Quietos. Esta zorra no necesita a nadie. A la acción arrancas un poco escuchando, escuchando, más que... ¿Con quién estamos ahora? Rafa, con el Grandis Coros, el auténtico Grandis Coros. Luego viene el especialista. Para lo complicado y más riesgoso que es cuando tiene que caer y todo eso con el quemado. Y es muy importante la presencia del director todo el tiempo, ¿no? De cómo él te va también diciendo, por aquí sí, por aquí no, aquí te estás pasando, aquí no pongas cara de malo que ya tienes cara de malo. ¡Puco! ¡Puco! ¡Está ardiendo! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Fuera, Cuco! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¿Qué tal estás? ¿Eh? Tenía suficiente, ¿no? Estaba, estaba muy bien, muy bien. Estaba muy bien compuesto, ha estado extraordinario. Muy bien, Cuco, tío, gracias. ¿No? ¿Se puede saber dónde te habías metido? Llevo toda la mañana buscándote. He estado con Palermo, en Gibraltar. Ya. Ahora comprendas. ¿Que comprendes qué? Lo tuyo con Palermo. De repente este hombre se enfrenta a seducir a una mujer muy urbana, que se las sabe todas, que conoce otro tipo de puertos, que hasta ahora ha despreciado y que le importan muy poco, pero que sin embargo quiere empezar a conocer, porque esa mujer le fascina. Y él descubre mucho de ella, y sobre todo descubre algo de sí mismo, y es que puede. Y bueno, yo creo que esa es la gran metáfora entre el mar y la mujer que tiene este personaje. Yo tenía muy claro dos cosas. Una, que la película, los trípodes en esta película no existen. Eso no quiere decir que sea una película cámara en mano. Es cámara en mano, pero sin que se note. Y después el formato, ¿no? El formato es una película de personajes, fundamentalmente son cinco personajes y todo gira en torno a ellos, y es una película de primeros planos, combinados con amplias extensiones de mar, ¿no? Bueno, me tengo que ir al hotel, mañana madrugo. ¿Te acompaño? Perdona, pero me tengo que marchar al hotel. Mañana sale mi vuelo muy temprano. ¿Quieres que te acompañe? Tú dices, no, prefiero que no. No, prefiero que no. No, prefiero que no. No, prefiero que no. Eso dice ella. No, prefiero que no. Entonces, espera, prefiero que no. Entonces, de repente, ella, que es muy mala, dice, joder, igual sé lo que quieres, dinero. O sea, él está hablando de amor. No está muy bien. Y tú estás pensando que lo que en realidad... Y le paga. Y le dice, entonces tiene más justificación lo de decirle, toma, es lo que tengo. Me gustaría que aceptaras esto, por los servicios prestados. Puede estar bien. Gracias por todo. Si alguna vez necesitas algo, te muestra algo. Esa es la clave. Ahí te va. Muchas gracias. Ah, por cierto, si alguna vez necesitas algo del Museo Naval, cuenta con ello. Te vas. Y este se queda solo. Alejandro, como que me vi, pudiera mirarte por el puente. Él se queda y de repente tú dan la vuelta y levanta la vista y te lo pasas. Muy bien. Él se queda ahí. Y tú dan la vuelta y pasas por detrás y te mira. Muy bien. Está muy bonito. Sí, sí. Está muy bonito. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Ya. Venga, descansa y relájate. Ves. El piloto no quiere armas en el Buenaventura. Yo estoy de acuerdo con él. Las armas solo te meten en líos. No te sacan de ellos. ¿Cómo estás? Claro, esto es como una falla. O sea, cuando terminas, le prendes fuego y se acabó. Luego contigo llegó un acuerdo rápidamente. Eso ya lo sabía yo. Lo que no podía imaginar es lo que iba a ocurrir allá arriba en el Peñón. Pase lo que pase, no intervengas. Ponemos el Midas, ¿no? Y se vean los dos. Pase lo que pase, no intervengas. Buenos días. ¿Cuál es la propuesta, si es que la tienes? Las hay que van al grano, ¿verdad? Claro que tengo una propuesta. Una asociación provechosa para todos. ¿En qué términos? 50% para ti y la otra mitad para nosotros. ¿Y él? Él es asunto tuyo. Por Dios, te estoy planteando algo razonable, coño. Cojones, te estoy planteando algo razonable. Ese es un poco... ¿Qué cacho? El sentido de por Dios. Pues ya eres más fuerte. Eso es. Te estoy planteando algo razonable, por Dios. La casa de tesoros no es llegar y abrir el cofre. Hay que tener contactos, sobornar a la gente precisa para que nadie interfiera. Yo tengo medios que... Hacemos un plano, hacemos otro. Cuando esté hecho el otro, que preparen la comida. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Se te ocurra? Falta refuerzo. Refuerzos antimonos. Hola, tía. ¿Dónde estás? Mira, mira, por aquí. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ya lo que me falta! ¿No hay bocatos ya? Los monos se han comido todo. Toma, toma, toma. No pasa nada, toma. Aquí los tengo. Aquí, mis tres chicos. Los tres chicos. Mira, mira el otro, le falta. ¿Quién es el más tonto? Pito, pito, gorgorito. ¿Qué faltaba? Te tocó. Bueno, era una novela que era complicada, tenía muchos términos marítimos y tal. Y él lo tuvo claro desde el primer momento. Y claro, cuando ya hizo el guión nos dimos cuenta que efectivamente él había cogido el tono a la novela y se había centrado en la parte, vamos a decir, de la aventura y la amorosa. Hizo un guión espectacular y tiene claro desde el principio lo que quería hacer. Entonces fue como que no había lección, no había otra lección, sino que él quería hacer esta película y nosotros, cómo no, encantados primero porque es un gran director por nosotros y luego segundo, es un gran amigo nuestro. Votor. 51-5 primera. Acción. ¿Y si no acepto? Nos pegaremos a vosotros como lavas. Y si damos el negocio por perdido, me las arreglaré para que recibas la visita de la Guardia Civil. No tenéis ninguna posibilidad. Y eso sin olvidar ciertos riesgos físicos. Mira qué miedo me das. Tiene casta, ¿verdad? No me extrañe que te tenga agarrado por los huevos. No, pero es que lo vas a coger, no, lo vas a coger, le vas a hacer una llave y lo vas a sacar aquí fuera. ¡Coy! ¡Sos un poco impulsivo, marinerito! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Lo habéis grabado! ¡La mejor de todas! ¡Qué susto me ha dado, cabrón! ¡Qué susto me ha dado, cabrón! ¿Te has hecho daño? ¿Te has hecho daño? No, no me he hecho daño, pero no me he soltado de la barra, ¿viste? Yo no te soltaba de la barra, yo no tenía, o sea, me venías como una piedra. ¿Cómo lo has visto? Pues he visto ahí una cara de horror. ¡Qué puta! ¿Qué pasó? ¡He visto la verdad del actor! Vamos, vamos, vamos. A esto me he hecho un poco de daño aquí. ¡Esto es para el making! Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Esto es para el making! ¡Gracias, Carmelo! Algo así, que me va de la mente, de repente, siendo siempre solo. Algo así, que me va de la mente, de repente, siendo luz del sol. Poder subir, poder volar por ahí, poder subir, poder volar por ahí.